Muy buenas noches, muchas gracias. Hoy tenemos, como todos los domingos, la reunión bíblica de Iglesia Reformada y Tuzangó. Somos una iglesia en la cual nos dedicamos a la sola escritura. También tenemos la confesión de fe de 1989. La cual se basa a través de la Biblia, está, digamos, bajo las escrituras. Como cada domingo, lo que hacemos es cantar himnos y cánticos espirituales, los cuales están basados en la Biblia, nada que sea para nuestro orgullo, sino para la gloria de Dios. Todos estos, cada domingo, estos cánticos son alabados al Señor. Vamos a seguir hoy, como cada domingo, todavía seguimos con la epístola de Romanos, del capítulo 10. Pero antes, antes de entrar en los himnos y cánticos espirituales, le vamos a pasar la palabra al hermano Javier, para que le empiece esta reunión. Y hoy nos comparte una palabra y la oración como cada domingo. Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, para empezar esta reunión me gustaría leer una parte del Evangelio, que está en la primera epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro. Perdón, segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Así que empieza diciendo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paso se han multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por nuestro debido poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáreis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe y virtud, la virtud y conocimiento. El conocimiento dominio propio, el dominio propio y paciencia, la paciencia y la piedad, la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo, por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha calumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta tarde que pudimos reunirnos aquí delante de tu presencia como siempre para alabarte, para glorificar tu nombre, para cantar estos himnos, para tu gloria, esto que vamos a cantar ahora. Te agradecemos porque queremos hacerlo en espíritu y en verdad, Señor. En espíritu consideramos porque somos nacidos de nuevo y en verdad porque predicamos tu palabra a través de la alabanza. Y queremos, Señor, seguir haciéndolo así, con gozo y con responsabilidad. Te agradecemos por todo, por tu palabra, por esa palabra profética, firme, Señor, que no tiene mácula ni sombra de variación. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado a conocer el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te agradecemos por todo y damos inicio a esta reunión, Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a empezar cantando, como mencionó Javier, los himnos como cada domingo. Vamos a empezar con Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Dios en tres personas, bendita, 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 bendita. Santo, 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 en numeroso poder, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegrías llenas y sus corregidores y sus coronas gözos que adoran son un gran ante el coro y el crista Santo, 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 la inmensa mucherosa de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Cuando quise vos trabajar de tu vida, aunque quise así no te despise así. Santo, 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 con más que estés volado, en los cielos toda tu vida convivirá. De tu soledad a la pura, un poder perfecto, tu desaltad. Que santo, Santo, la gloria de tu mente, de las santas obras, un cielo que amai. De tu soledad a la pura, un poder perfecto, bendita tu vida. Amén. Muy bien, ahora vamos a seguir con Fuimos Fieles. Fuimos Fieles. Desculpen estos inconvenientes. perdón estos inconvenientes ya voy a poner la tecnología es algo que puede pasar con estas cosas tal fue su amor que dio al hijo que murió y así me dio gloria a nuestro salvador le hemos congelado gloria a él si sangre de la luz con ella nos lavó y el cielo más sabio gloria al fiel consolador celebre nuestra voz gloria con celestial jugo nos muestra el amor de Cristo el Señor gloria cuando solíamos cantemos con todo en la eternidad en la eternidad no da la eternidad por siempre en la eternidad amén no sé si se vio la letra muy buenas noches pastor cómo le va acá buenas buenas noches perdón lo saqué buenas noches acá hubo problemas técnicos sí estaba viendo no suele pasar suele pasar bien ahora vamos a seguir sí adelante parece que se congeló Pedro a ver si está congelado igual lo que podemos hacer es que mientras lea el texto bíblico Marcela que estaba por leer o 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 Pedro hasta que venga Pedro el audio no se escuchó lo que dijeron se escucha no no tiene el audio chicas puede ir Marcela o con confesión de feo o si no Nela no se escucha hola hermanos y pastor voy a leer segundo a los corintios del 11 al 21 segundo a los corintios 5 del 11 al 21 dice conociendo pues el temor del señor ahora sí no perdón ahí ahora sí voy a leer conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres pero a Dios leemos en efecto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a nosotros sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con que responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuervos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y si por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocemos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si él rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él amén gracias muchas gracias almadanera muy bien bueno vamos a seguir con los himnos ahora vamos con señor quien entra ¿qué es lo que pasa? Señor, quien entrará en tu santo adiós para adorar, Señor, quien entrará en tu santo adiós para adorar. El de manos limpias, mi corazón entero y sin vanidades que sepa armar. El de manos limpias, mi corazón entero y sin vanidades que sepa armar. Señor, yo quiero entrar en tu santo adiós para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santo adiós para adorar. El de manos limpias, mi corazón entero y sin vanidades que sepa armar. El de manos limpias, mi corazón entero y sin vanidades que sepa armar. Amén. Muy bien, ahora seguimos. Fuimos, fuimos fieles. Fuimos, fuimos, fuimos. Perdón, perdón, voy con muchas fallas técnicas. Muchas fallas técnicas de esta tarde, de esta tarde noche. Bien, vamos a cantar, como había dicho, a Dios demos gloria. Gracias. Estamos teniendo un par de problemas técnicos, hermanos, les pedimos disculpas. Así que, bueno, Marcela, si querés leer la confesión de fe, podés aprovechar para leer este momento la confesión de fe, mientras Pedro vuelve. Hola, buenas noches. Bueno, acompañando acá de los problemas con el hermano Pedro, le damos una manito y voy a leer la confesión de fe, el punto 3 del decreto de Dios. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. Dice así. Dice. 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 Cuando me digan seguimos con los himnos nosotros desde acá, pero adelante Pedro, que tienes ahí el orden. Yo tengo los himnos preparados para continuar. Yo te agregué. Ahí estamos. Sí, Pastor. Sigue tú coordinando desde ahí y los himnos los dirijo yo desde acá. ¿Escuchó lo que dije? Bueno, mientras nos acomodamos ahí, entonces vamos con el siguiente himno, Fuimos Fieles, porque lo había anunciado Pedro. No se cantó, así que vamos con Fuimos Fieles y después vemos cómo nos organizamos. No hay problemas técnicos hoy, será la tormenta, pero bueno, aquí estamos. Vamos, vamos con Fuimos Fieles. Pélegrinos somos de la vía estrecha. El que siempre se vieron nuestro amor. Animando a los cielos, alentando a los cansados, sus vidas al destino de la gracia que Dios da. Grande nube de testigos encorrecen Y con la tarea conmigo Dejándoles a aquellos que sigan tras nosotros Esa misma herencia de piedad y de fidelidad Que nos puedan recordar que fuimos fieles Y que nuestra devoción les da la lluvia Que las huellas que han de dar Que nos guíen a crecer Nuestro ejemplo les no vive a obedecer Que nos puedan recordar que fuimos fieles Cuando nuestros hijos miren que la lluvia Nuestro diva que se muerda A los que les dijimos Diminen sus senderos Que encuentren el camino De la fidelidad Que nos puedan recordar Que fuimos fieles Y que nuestra devoción les da la lluvia Que las huellas que han de dar Les guíen a crecer Nuestro ejemplo les no vive a obedecer Que nos puedan recordar Que nos puedan recordar Que nos puedan recordar Que fuimos fieles Y que nuestra devoción les da la lluvia Que las huellas que han de dar les ríen a crecer, nuestras flores van y de abecer, que no puedan recordar cuen su imágenes. Día en día. Oh mi Dios, te encuentro cada día, tu poder es toda mi salud. Ponga fe en tu sabiduría, libre soy, domina y segura. Tu bondad, Señor, es infinita, tu me das aquello que es mejor. Por lo menos, a vivián se mi espieja, ya que el pan se nie da lo. Cerca está, tu gran co cada día, tu poder es, que se va a tu saber. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tu, mi gran consolador. Protección, prometes a tus hijos, por mi soy, tesoro para ti. hay en ti, hay en ti, hay en ti, hay en ti, constante revozico, sé que tú, que eres por mí. Tu poder me ayuda cada día, a vencer la tribulación. Tengo fe, tengo fe, y su promesa es tía, gozaré, de mi consolación. Si el afán, el afecho me llega, estará tu mano junto a mí. y después de la costela ciega, volaré ya junto a ti. Amén. Adelante Pedro, Javier, no sé a quién le toca. Amén. Sí, pastor, iba a leer al final, al final de los himnos, para después la palabra, pero bueno, estos inconvenientes técnicos, la verdad que, a veces cambian los planes, a uno. Pero bueno, es corto lo que voy a compartir, de Colosenses, del capítulo 3, la parte final, del capítulo 3 de Colosenses, del versículo 23, que dice, y todo lo que le hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibiste la recompensa, de la herencia, porque a Cristo, el Señor servís, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia, que hiciera, porque no hay acepto, de personas. Sigo. Amos, hacer lo que es justo, y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, tenéis un amo en los cielos. Perseverad, en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también, al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor, nos abra puerta, para la palabra, a fin de dar a conocer, el ministerio de Cristo, por el cual también, estoy presto, para que lo manifieste, como debo hablar, andad sabiendo, para los, con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra, siempre, con gracia, sazonada, con sal, para que sepas, cómo ves, responder, a cada uno. Amén. Amén, gracias, gracias Pedro, voy a necesitar, que haya un texto más, de acá dos canciones, y un texto más, y después sí, vamos hasta el final, aviso para, para que vayan ahí organizando. vamos ahora, con, el siguiente himno entonces, que es, ya les digo, sublime, gracias, en el himnario figura, como 183, nosotros lo cantamos, con una traducción directa, del inglés, sublime, gracia, dulce son, que a mi, pecador, salvó, perdido estaba yo, más Cristo me ayudó, y ciego visión, me dio. La gracia me enseñó, que fue, que viedos de mi, perdón. Preciosa, esa gracia, fue para mí, toda en que, creí. Libro, fruta, y tentación, la gracia, la gracia, podré, vencer. La gracia, me libró, de toda perdición, y me queda, su, mansión. Dios nos ha prometido, Dios nos ha prometido, su, bien, su palabra, esperanza, es, mi escudo y mi porción, mi Cristo será, mi corazón, mi corazón, en mi vida aquí. el cielo. el cielo, como nieve, derretirá, el sol, ya no brillará, Y ya no, no a Dios quien por su gracia presa, por siempre me sostendrá. Y después que hayas fin de estar aquí, brillando más el sol, Podremos cantar por tiempos sin fin, todas las glorias del Señor. Podremos cantar por tiempos sin fin, todas las glorias del Señor. Amén. Sublime gracia. Hemos cantado varias veces la historia de este himno, es tremendo. Saber quién lo escribió y cómo lo hizo. Te cuidará el Señor. Himno 224 de nuestro himno. Nunca desmayes cuando hay afán, te cuidará el Señor. Tus fuertes alas me cubrirán, me cuidará el Señor. Me cuidará el Señor. No te verás, solo jamás. De la fe estás amor, te cuidará el Señor. Cuando gracia de tu corazón. Cuando gracia de tu corazón, me cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, me cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. No te verás, solo jamás. Él no está a su amor. Él cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. No te verás, solo jamás. Él cuidará el Señor. No te verás, solo jamás. Él cuidará el Señor. Él cuidará el Señor. No te verás, solo jamás. No te verás, solo jamás. Pero el alma es para tu amor. Él cuidará el Señor. Amén. Adelante a quien le corresponda. Bueno, voy a leer la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 8. Dice, acuérdate, Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Y no sé si habían leído la lista de los mensajes que tenemos, pero están conectados y enviaron sus reacciones. Lucas, Daniel Córdoba. Hernán Córdoba. Bueno, Marcela y también nuestra hermana Nela. ¿Y quién más? A ver, ¿alguien más? Sí, está Marina Monzón, nuestra hermana Marina, cerca de Tortuguitas por ahí. Gracias también por estar allí con nosotros. Vamos a la última parte entonces. Vamos a cantar el himno de tal manera me amó. Vamos a ver si lo tenemos ahí. ¿Ahí estamos? Sí, ahí está. De tal manera me amó. No. 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 Fue grave. Día en gol la medida de twent webinar, no teمل de tal manera, sí, nada de acuerdo nos quedó la leyenda. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya consumo mi eterna salvación De tal manera me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Cristo en la cruz del alma de un De tal manera me amó Amén De tal manera me amó De tal manera me amó ¡Gracias! 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 terminamos entonces con esta parte de la reunión no sé quién estaba preparado para el final nuestro hermano Javier o Pedro bueno, el que le toque, adelante mi pastor voy a ayudar por la palabra Padre Santo, te damos gracias te damos gracias a ti Señor como cada domingo como cada día que tú nos das estos momentos gracias a ti Padre porque sabiendo que todas las cosas fueron por tu gracia, por tu voluntad desde el principio al fin Señor todas las cosas Señor fueron hechas por ti, tú así Señor mediante nuestro Señor Jesucristo nos diste una nueva vida para estar conjuntamente contigo Señor acá, mientras estemos por este caminar en este mundo Señor tú nos mantienes firmes tú Señor nos sostienes en tu mano para cuando partamos Señor, estemos con tu gloria gracias por estos momentos Señor a pesar de a veces las circunstancias que pasan con todas estas cosas de tecnología tú Señor igual nos mantienes firmes gracias bendito a ti te damos por estos momentos que pudimos cantar y alabar tu nombre exaltar aquel Señor y único Dios que es nuestro Señor Jesucristo damos las gracias y que a partir de este momento Señor tu Santo Espíritu como fue del principio que guíe esta palabra la cual el Pastor Mario ha preparado que tú los guíes Señor con la sabiduría con palabra Señor palabra santa que viene del cielo que sea nuestros oídos abiertos Señor para escucharlo y así no solamente sea oidor sino hacedor de lo que tú nos has dado y nos has regalado Señor esa palabra preciosa gracias bendito a ti te damos y que este momento sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo amén muchas gracias Pedro gracias Javier gracias Marcela Nela y gracias también a todos los que están conectados allí les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo a los que nos están viendo en directo y también a los que nos van a ver luego a través de nuestras redes sociales nuestros canales de YouTube y etcétera a todos les saludamos y les agradecemos que estén allí con nosotros hablábamos ayer con un conocido con un amigo y le interesó esto de romanos de Pablo de Roma él ha viajado y ha conocido allí los lugares en donde anduvo caminando Pablo y recordaba en una conversación ayer que los guías de turismo le van explicando aquí estuvo Pablo en este lugar predicaba y bueno está muy entusiasmado con eso lo invité a que también siga la serie de romanos y ve allí todo lo que nosotros vamos viendo en el grupo damos gracias al Señor por por los que están por los que permanecen este y también damos gracias al Señor por los que por los que se van hemos tenido en estos días algunas algunas este salidas del grupo yo entiendo que están esperando urgente la reunión presencial seguimos en la lucha para estar pronto reunidos presencialmente quizá estamos orando con todo para que el próximo domingo 9 de julio es un domingo feriado este que podamos estar el 9 de julio aquí ya reunidos presencialmente pero como dije la última vez ya no voy a anunciar porque después vienen cambios climáticos esta semana hay varias actividades el miércoles tenemos una actividad muy importante aquí en Ituzangó este de cuestiones laborales porque nosotros este no no estamos exclusivamente trabajando en la iglesia sino que cada uno de nosotros tiene sus trabajos y esos trabajos nos demandan también parte del tiempo y todo lo que Dios quiere que sea se hará de la manera que Dios quiere ¿no? como decía hoy el texto que leía nuestra hermana nuestra hermana Marcela y al final lo que Dios espera es que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios y esa es la forma en que lo hacemos nosotros damos todo de nosotros para poder hacerlo y el Señor va a demandar cuándo cómo y dónde y va a decidir cuándo cómo y dónde igual estamos trabajando en esto y creemos esperamos pronto estar aquí así que a los que a los que están bajando los brazos porque no hay reuniones presenciales solamente les invito a que a que perseveren un poquito más ¿no? el Señor dice los que perseveren hasta el fin esos son los salvados ¿no? así que que bueno también es parte de la prueba ¿qué tanto somos capaces de soportar esperando lo que estamos esperando? la fe la esperanza y el amor son las tres los tres pilares de la vida cristiana ¿no? el amor por sobre todas las cosas pero la fe y la esperanza son partes fundamentales así que yo te invito a que no bajes los brazos y que pronto estaremos reunidos dicho esto agradezco a los hermanos la predisposición veo que hay problemas técnicos vamos a tratar también de ir solucionándolos de todas formas una vez que estemos en nuestra reunión presencial va a ser todo más fácil porque estaríamos todos juntos y seríamos más manos para solucionar los problemas este así que bueno veremos y como siempre digo como últimamente lo estoy repitiendo ver allí a Álvaro compartir la reunión también nos nos llena de de alegría este como un niño en la iglesia está con papá y con mamá allí este por ahí algún gritito porque bueno es la voz del niño cuando recién empieza a querer manifestarse pero este vio nada fuera de orden todo bien todo en orden así que usted papá mamá que tiene niños chiquitos no tenga problema no tenemos escuela bíblica aparte para los niños no creemos en eso no lo practicamos este creemos que papá y mamá son los encargados de enseñarle al nene y a la nena de la familia todas las historias bíblicas y de última si la criatura no entiende lo que el pastor predicó el domingo papá y mamá tendrán que tratar de bajarlo al lenguaje infantil pero no le entregamos nuestros hijos a personas que los tienen durante una o dos horas sin que haya control pastoral o parental sobre ellos hoy nos toca continuar con el capítulo 10 y Dios mediante terminar el capítulo 10 de la epístola a los romanos un capítulo muy muy interesante que nos habla especialmente de la relación de Israel con Dios ¿no? antes habíamos visto Israel Dios con Israel y ahora estamos viendo Israel con Dios por qué Israel rechaza el evangelio por qué Israel rechaza el Israel étnico el Israel hijos de israelitas ¿no? descendientes de israelitas rechazan a Jesús como el Mesías prometido y las consecuencias que traen esto allí cantábamos al final de los himnos que cantamos esta hermosa canción que dice hermosos son los pies sobre los montes y así termina ¿no? este capítulo 10 de los romanos este hablando del evangelio de Jesucristo de la importancia de la evangelización ¿no? una iglesia que no evangeliza no puede llamarse iglesia ahora no todo lo que se llama evangelización es evangelización esto también es muy importante que lo entendamos porque nos han enseñado mal al respecto ¿no? alguien más se ha agregado allí al canal de facebook de la iglesia le damos la bienvenida también rogamos a Dios que lo que vamos a predicar hoy sea también de bendición para su vida entonces vamos a ir a la lectura de romanos capítulo 10 hoy nos correspondería desde el verso 14 hasta el versículo 21 son pocos versículos pero ya hemos visto domingos pasados que pocos versículos nos quedamos sin tiempo porque en realidad hay algunos de los cuales hay mucho para decir para poder comprender realmente no solo el contexto histórico y cultural sino también el significado de eso de esas palabras para nosotros hoy en día por eso vamos a leer primero desde el versículo 14 al 15 estos dos versículos romanos capítulo 10 versos 14 y 15 dice así la palabra del Señor ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? recuerdan que veníamos de que con el corazón se cree y con la boca se confiesa hablamos del domingo pasado de la confesión del verdadero significado de la confesión que no tiene nada que ver con el hecho de que hoy se enseña de que cuando uno dice se es salvo porque uno dice uno puede decir mucho y sin sentido podemos tener la cabeza llena de Biblia tener el conocimiento bíblico pero no tener el nuevo nacimiento solamente por el nuevo nacimiento nosotros somos salvos es decir por gracia de Dios por medio de la fe y esto es un don de Dios no es algo que nosotros hagamos por eso dice ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas la buena nueva la buena nueva es reina Dios como cantábamos hace un momento no es que Dios va a reinar Dios reina no es que Dios dejó de reinar en un tiempo y volvió a reinar en otro tiempo Dios reina desde el principio hasta el fin Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores Jesucristo nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en el principio creando todas las cosas y va a volver en gloria y en poder a levantar su iglesia después de la gran tribulación después de que el anticristo se enseñore sobre el mundo y aquellos que van a ser salvos son los que perseverarán hasta el fin pero ¿cómo se va a salvar la gente si no hay si no creen? dice ¿cómo pues invocarán? recuerda que termina diciendo en el versículo 13 todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y pregunta Pablo una pregunta retórica obviamente ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? y vuelvo a reiterar valga la redundancia porque reiterar quiere decir volver a decir pero enfatizo en esto ¿por qué? porque para creer hay que tener el don de la fe el don de la fe no es algo propio del ser humano no es algo tuyo ni mío es algo que viene de Dios por eso por eso dice somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no es de nosotros porque es don de Dios la fe salvadora es un regalo un don de Dios ¿cómo invocarán en el cual no han creído? para poder invocar el nombre del Señor tenemos que haber nacido de nuevo y haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios haber nacido de nuevo y habernos arrepentido de nuestros pecados el arrepentimiento del cual hemos hablado hace unos domingos atrás es fundamental en esta nueva relación con Dios pero tú no puedes arrepentirte si no naciste de nuevo si Dios no te hizo nacer de nuevo es imposible el arrepentimiento arrepentimiento no es dolor por el pecado cometido cuando un hijo de Dios comete pecado le duele y está bien pero eso no es arrepentimiento arrepentimiento es el cambio de mentalidad el cambio de pensamiento la metanoía dice en latín perdón en griego la metanoía se cambia la mentalidad antes íbamos hacia allá ahora vamos en sentido contrario por eso la palabra conversión es tan importante la conversión es una palabra de origen militar que significa el giro a 180 grados íbamos hacia la luna y ahora vamos en el otro lado íbamos hacia el sol y ahora vamos en el sentido contrario íbamos hacia la costa y ahora vamos hacia la tierra es ir hacia el otro lado toda la humanidad por definición está perdida toda la humanidad ha sido condenada en Adán y hay mucha gente que esto no lo comprende y es muy importante entender que todos nacemos en este mundo condenados venimos venimos a este mundo condenados en pecado hemos sido engendrados y no somos nada más que pecadores en este mundo no es que somos pecadores porque pecamos pecamos porque somos pecadores nuestra actitud pecaminosa es producto de nuestro pecado interior por eso Cristo no viene a perdonar los pecados sino que Cristo viene a pecar a perdonar el pecado porque todos hemos sido condenados en Adán pero como oirán como oirán sin haber quien les predique y como predicarán los predicadores si no fueran enviados es muy importante entender esto también porque tenemos un mensaje y la única forma en que alguien va a creer en Jesucristo es predicándole el evangelio porque la fe viene por el oír y el oír el oír la capacidad de entender viene por la palabra de Dios la capacidad de oír viene por la palabra de Dios porque el ser humano sin Cristo está muerto está muerto en sus derechos y en sus pecados está muerto para con Dios por lo tanto primero tiene que nacer de nuevo y se nace de nuevo por la palabra se nace por la palabra si no hay palabra predicada nadie nace de nuevo si la persona no oye el mensaje no nace de nuevo por lo tanto no puede creer por eso insistimos tanto en que la única forma que existe para que una persona sea salva es creyendo el evangelio de Jesucristo no hay ninguna religión no hay ninguna ningún acto ninguna obra que pueda ser un hombre o una mujer de este mundo para lograr la salvación por sí misma la única forma de salvación que existe es a través de la persona de Jesucristo el que murió en la cruz diciendo consumado es pero como irán sin haber quien les predique o sea que es necesario que haya personas que les prediquen ese es el plan de Dios para la salvación del mundo Pablo dice aquí que todo todo se unifica o podemos decir se remonta a la predicación del evangelio si vas a un lugar donde te dicen que es una iglesia y no predican el evangelio de Jesucristo es imposible que allí alguien se salve hay muchos falsos evangelios y la Biblia lo dice claramente evangelio hay uno solo todos los demás son falsos el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio el evangelio de la sanidad es un falso evangelio el evangelio de la liberación de demonios es un falso evangelio El Evangelio es predicar la palabra, predicar el Evangelio es predicar la palabra como está escrita. Como está escrita. Entonces, sin predicación del Evangelio no hay forma de salvación. De alguna forma, una persona, para poder ser salva, tiene que oír el Evangelio. Una vez me preguntó un joven, un adolescente, ¿qué pasa con los sordos, pastor? El sordo no puede oír. Bueno, si no puede oír, puede leer. Y si es ciego, bueno, si es ciego puede oír. De alguna forma, esa persona, para poder ser salva, para poder nacer de nuevo, tiene que leer la Escritura o que alguien le diga lo que está escrito. Sin predicación del Evangelio nadie puede ser salvo. Sin entender lo que está escrito, nadie puede salvarse. Por eso un bebé no lo podemos contar como salvo por gracia. Porque salvo por gracia por medio de la fe. La fe es don de Dios. ¿Qué sé yo si a esa criatura Dios le dio el don de fe? ¿Cómo va a creer alguien si nadie les predique? Dice aquí Pablo. ¿Cómo creerá si nadie les predica? O sea que para ser salvo alguien le tiene que predicar. Para ser salvo tiene que creer lo que se predica. Y también, muy importante esto, los predicadores deben ser enviados. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Es importantísimo que cada predicador tenga el respaldo. No solo de Dios, porque alguien puede decir, a mí Dios me envía. No, no. El envío es una tarea de la iglesia del Señor Jesucristo. Enviado por Dios, sí, pero enviado por la iglesia. Predicadores que no tienen iglesia de respaldo, no pueden decir que son enviados por Dios. La iglesia es fundamental en el envío de predicadores. No estamos predicando mi evangelio. Estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Con el respaldo de una iglesia cristiana, bíblica, sujeta a la palabra de Dios. Es Dios y la comunidad cristiana, la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel verdadero, el Israel de Dios, quien envía a los predicadores. Si no tenemos el respaldo de una iglesia, no podemos tomarnos ninguna autoridad. ¿Y quién te avala? Y a mí me avala Dios. ¿Y cómo sé que te avala Dios? Porque hay una iglesia que reconoce que soy un siervo de Dios, un predicador que predica la palabra de Dios como escrita está. Dios podría haber elegido cualquier método para salvar a la humanidad, salvar a la gente salvada, a los escogidos. Hago esta aclaración de los escogidos porque cuando decimos salvar a la gente, salvar a la humanidad, podemos dejar una puertita abierta al universalismo y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa falsa doctrina. La salvación es exclusiva para los escogidos de Dios. Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Por eso escribió los nombres de los escogidos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Por eso no borrará el Señor a ninguno que esté inscrito en el libro de la vida. Porque esos son los que van a perseverar. Pero Dios en su soberanía, en su majestad, podría haber elegido cualquier otro método para que el mensaje de salvación llegase a los incrédulos. Por ejemplo, podría haber enviado ejércitos celestiales, angelicales, manifestaciones angelicales como hizo en Sodoma y en Gomorra. O con señales tremendas como hizo en Egipto. Pero Dios escogió elementos humanos para llevar el evangelio a otros humanos. Eligió gente salvada por él y para eso los salva, para que sean reproductores del evangelio. Cuando comprendes el evangelio, la carga que Dios pone en tu corazón es, cuéntaselo a alguien más. El evangelio no es egoísta. El evangelio es altruista. El evangelio no es para ti solo. Yo ahora yo soy salvo, qué bien, me voy al cielo, no voy al infierno. Aunque pase aquí la peor tribulación, aunque me maten en el nombre del Señor Jesucristo, yo sé que voy al cielo. Eso está buenísimo y es así. Pero no es solamente para que tú estés feliz y contento. Es para que prediques el evangelio. La predicación del evangelio no es exclusiva de los pastores o de los ancianos o de los líderes de las iglesias. No me gusta mucho el término líder. Usted ya lo sabe, yo lo he dicho muchas veces, pero bueno, el que encausa, el que empuja, el que guía, ¿no? Sin embargo, los predicadores deben ser enviados. La tarea normal de un cristiano es llevar la palabra de Dios a otras personas o traer a las personas a Cristo como suele llamarse. Aunque en realidad yo no lo traigo a Cristo. Yo les predico el evangelio de Jesucristo y Cristo es quien hace la obra de nuevo nacimiento en la persona. Si esa persona está en la lista de los escogidos de Dios. Por eso es tan importante la predicación del evangelio. Por eso nosotros somos tan cuidadosos cuando predicamos la palabra de Dios, predicar lo que está escrito. Porque yo no tengo que contarte la historia de qué me pasó cuando yo era niño. Que está bueno como testimonio, cosas que me han ocurrido contarlas. Pero eso no es predicar el evangelio, eso es contar una experiencia. Predicar el evangelio es tomar la escritura y exponerla para que otro la oiga, para que otro la lea. Y con la palabra de Dios, con la Biblia, tenemos más que suficiente material para poder predicar el evangelio. Tengo libros muy queridos en mi biblioteca. Uno se llama 500 ilustraciones, otro se llama 501 ilustraciones. Hay hermanos, pastores, líderes que han hecho libros de cómo predicar, cómo enseñar, cómo explicar tal o cual parte del evangelio. Y no está mal, pero cuidado, cuidado con alejarse de la verdad bíblica, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que predicar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la manera normal de Dios de atraer a los salvados es por medio de personas que predican el evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, cuán hermosos son los pies. No es de extrañar. Que hable de los hermosos pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque somos copartícipes con Dios en la salvación de los hombres. Somos instrumentos de Dios, utilizados por Dios. Dios, miren qué maravilla, yo siendo un vil pecador. Dios me encontró en el fondo del barranco totalmente cubierto de barro. Y me pone a predicar el evangelio de su gracia y de su amor. Hermosos son los pies. Los pies hablan de acción, de movimiento. Los pies hablan de progreso, de avance. Hermosos son los pies de aquellos que están activos en movimiento, en la obra de Cristo, en la obra de predicar el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesucristo. Hermosos son los pies. Una vez hablando sobre este tema, alguien me dijo, pero no todos los pies son lindos y bonitos. No importa, pero si el predicador va predicando el evangelio, sus pies son hermosos. No porque lo diga yo, porque lo dice Dios, lo dice la Escritura. Y el evangelio, evangelio en griego, se traduce buenas, nuevas. Las buenas nuevas son las que debe predicar el predicador del evangelio, no otra. Yo no tengo que predicar la prosperidad, no tengo que predicar la sanidad, no tengo que predicar los milagros, no tengo que predicar nada más que la salvación por gracia, por medio de la fe. Obviamente, la salvación, así como la profetizó Isaías, no podía ser salvación a través de las obras. Decir, puede aparecer justo a una persona, ¿no? Decirle, usted puede aparecer justo delante de Dios si trabaja lo suficientemente, si se esfuerza lo suficiente, no es el evangelio de paz. Decirle a alguien que se va a salvar si hace tal o cual obra, no es el evangelio de paz. Ese mensaje no trae ninguna buena noticia. Ese mensaje es una doctrina de demonios. Oh, pastor, pero eso es muy duro. Es lo que es. Si yo le enseño a alguien que él puede ser salvo, si se porta bien, si hace toda la tarea bien, si no se desvía ni a derecha, ni a la izquierda, ni un poquito, entonces va a ser salvo. Primero, primero le estoy mintiendo, y segundo, es doctrina de demonios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Y los profetas, como decía Isaías recién y otros, predijeron que Israel iba a rechazar el evangelio. Israel rechaza el evangelio porque así lo ha establecido Dios. Porque no es el Israel étnico el que es salvo, sino el Israel espiritual. La descendencia espiritual de Abraham. La descendencia de la fe. Dice Isaías en el capítulo 53, el versículo 10. ¿Qué pasó? Se me fue Isaías 53, 10. A ver. Isaías 53, 10. Lo perdí. Bueno, ya lo voy a encontrar. Salto esto. ¿Quieres que doliar, pastor? Por favor. 53, 10 dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando allí claramente del pueblo de Dios, ¿no? Por eso, Pablo acá, capítulo 10, en el verso 16 y 17 dice, más no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, más no todos obedecieron el evangelio. Si la salvación es tan simple, disponible para todos los que confían en la obra y en la persona de Jesucristo, ¿por qué Israel parece estar despreciado por Dios, desechado de la presencia de Dios? Porque muchos de entre ellos no habían creído su anuncio. Por eso, cuando habla el pasaje que habla allí en la escritura de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor Jesús no está hablando de que los que digan que hablar en lenguas no es de Dios están cometiendo la blasfemia del Espíritu Santo, como algunos enseñan, sino que está diciendo, como los escribas, fariseos, los estudiosos judíos de la escritura, habiendo leído y releído la Torá, los profetas, los salmos, no entienden que yo soy el Mesías. Y esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese momento. Por eso hoy decimos que el único pecado imperdonable ya no es más la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que es la incredulidad. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Mas no todos, dice Pablo, obedecieron al evangelio. Por lo tanto, como ellos no creyeron el anuncio y el anuncio del Mesías, no son salvos. Así de fácil. Los israelitas de hoy no pueden llegar a ser salvos porque no creen en Jesucristo como su único y suficiente Mesías Salvador. No hay otra forma de salvarse si no es por la fe de Cristo. Si eres judío, no te gusta la palabra Cristo, si no es por la fe de Jesús el Mesías. Pues Mesías y Cristo son sinónimos. Mesías viene del hebreo y Cristo viene del griego, pero significa ungido, el ungido de Dios. Jesús de Nazaret es el ungido prometido, es la descendencia de Abraham en la cual todas las naciones serán benditas, son benditas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora viene por medio de oír la palabra. Por la palabra de Dios viene el oír. Se oye por la palabra. La palabra de Dios es la que abre el oído para que puedas oír y comprender. A pesar de que Israel oyó, ellos no tenían la fe salvadora en Cristo. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces, ellos son más responsables todavía. Porque tenían la Torá, tenían los profetas, tenían los salmos, los tienen. Leen la escritura y no entienden. Porque la quieren entender intelectualmente. E intelectualmente no llegamos a la salvación. La salvación no es una obra humana, no es una obra de entendimiento humana. La salvación es una obra de Dios en aquellos que él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Como expresa el comentarista Morris, dice, el oír es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo no habla de la posibilidad de que su mensaje sea leído. Aún había personas en aquel entonces que sabían leer. Y a pesar de esto, el ciudadano común del primer siglo dependía de oír. No de leer. La mayoría de las personas del primer siglo no sabían leer ni escribir. Por eso Pablo enfatiza en el oír. Por eso yo hoy les conté a este joven que me preguntaba, ¿no? Adolescente. Me preguntaba, ¿qué pasa con los sordos? Bueno, el sordo, ¿verdad? Que hoy tenemos métodos para explicarle al sordo, para explicarle al ciego. Pero en aquel momento Pablo dice, tienen que oír. No existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Por eso era necesario que oyeran. ¿Y qué tenían que oír? Tenían que oír el Evangelio según está escrito en la Torá, los salmos y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. Recordemos que Pablo, en algún lugar de la escritura, también toma como escritura válida lo que escriben los rabinos en el Talmud. Recordemos que él era un rabino tradicional hebreo. Por lo tanto, él aceptaba la autoridad del Talmud también. En algún momento lo hemos explicado esto, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, del pastorado femenino. Pablo allí dice, como bien la ley dice, y algunos dicen, bueno, la ley no dice que era muy bueno. En realidad, eso está escrito en el Talmud. Los rabinos ya muchos siglos antes habían determinado que nunca una mujer podía ser rabino. Aunque hoy hay algunas congregaciones judías que tienen mujeres en el rabinato, pero eso es otra cosa. El modernismo ha entrado en todos lados, el feminismo ha entrado en todos lados. Y el Estado de Israel es uno de los más golpeados por el feminismo. Tiene aborto, matrimonio igualitario, toda esa terrible cantidad de leyes malas que existen en el mundo. A ellos las tienen desde hace mucho tiempo. Pablo dice en el verso 18, refiriéndose al Salmo 19.4. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Esto cita el Salmo 19.4. Probando que la palabra del Evangelio salió a Israel e Israel la oyó. La palabra del Evangelio llegó a Israel, Israel la oyó e Israel la desechó. Esto hace a Israel, al Estado de Israel, a los israelitas, a los descendientes de Israel, a las doce tribus de Israel más responsables de su rechazo a las buenas nuevas de Dios. Dice Bruce al respecto, esto puede parecer una exageración. El Evangelio aún no había sido llevado a toda la tierra, ni siquiera a todos los territorios que los habitantes del mundo greco romano conocían. Pablo estaba bien consciente de esto. En este mismo tiempo estaba planeando la evangelización de España. Una provincia en la cual el nombre de Cristo aún no era conocido, como leemos en Romanos capítulo 15. Lo vamos a ver más adelante también nuevamente, pero lo adelantamos hoy. Romanos 15 del 18 al 24. Allí dice la palabra del Señor, porque no osaría, Pablo está hablando a los romanos, no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, no busque mucho, Ilírico es actual Croacia y Eslovenia, esa zona del Imperio Romano, el Ilírico, lo que ahora es Croacia y Eslovenia. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y de esta manera, continúa, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Como estoy ocupado en la evangelización de tantos lugares, no he podido llegar a Roma, le dice Pablo a los romanos. Pero, dice, cuando vaya a España, sigue diciendo allí, el pasaje de Romanos 15, 18 y 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, a Roma, porque espero veros al pasar, y ser encaminado por allá, por vosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Voy a ir a Roma, y espero que ustedes me den todo lo que yo necesite, comida, vestimenta, abrigo, todo lo que necesite para llegar a España, una vez que haya gozado con ustedes. Pero en este momento, el evangelio, en el momento que Pablo está escribiendo a los romanos, el evangelio ya había sido llevado a la mayor parte del área mediterránea. Imagínense el mapa, ¿no? El mediterráneo. La mayor parte del mediterráneo ya había sido evangelizada por Pablo. Allí donde había judíos, Pablo iba y predicaba el evangelio. Y todo esto lo infiere, dice Bruce, terminando, en el argumento. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. No quiere decir que llegó a América del Sur, donde estamos nosotros, en aquel momento. Pero era toda la tierra conocida. Era toda la tierra conocida. Le faltaba muy poco para llegar a toda la tierra conocida. Después de, después de la Edad Media o en la Edad Media comenzaron a hacerse viajes a América. Y obviamente al territorio americano llegaron huestes humanas que no tenían ninguna fe o por lo menos no tenían la fe salvadora en Jesucristo. y enseñaron sus tradiciones. Hoy podemos ver en México los aztecas, los mayas. ¿De dónde recibieron instrucción? El parecido entre las pirámides de Egipto con las pirámides de América. Y uno dice, ¿y cómo es posible que haya parecido? Gente de un lado llegó al otro, es obvio. Pero no vamos a hacer ahora ni una clase de geografía ni de historia. Pero el Evangelio de Jesucristo comenzó a llegar a América después de la conquista tanto española como británica como portuguesa y francesa de los territorios americanos. Porque gente que creía en Jesús a su manera venía aquí. Entre ellos venían cristianos verdaderos. Cristianos que creían en el Evangelio de Jesucristo como está escrito. Por eso hoy hay tantos grupos cristianos en América. Algunos centrados en la Biblia y en Cristo y otros desviados pero todos influidos de alguna manera por el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe qué? nosotros sabemos que hasta si una piedra hablara una persona puede llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios en algún momento hasta hizo que una burra hablara. entonces y esto es muy importante que lo entiendas a veces decimos pero esta persona ha recibido el Evangelio torcido el Evangelio errado porque lo recibió de la mano de un miembro de tal secta. pero lo que le leyeron es palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El Espíritu Santo puede hacer que una persona crea en el Jesucristo de la Biblia en el verdadero Jesucristo así le predique una serpiente. Si le habla la palabra de Dios eso es lo que usa el Espíritu Santo para traer el oído porque el oído viene por la palabra. Entonces hasta los fines de la tierra dice Pablo allí en el versículo 18 no existe ningún lugar de la tierra prometida en los cuales no se haya predicado esta buena nueva. Pablo no está hablando del mundo está hablando del mundo conocido no está hablando de todo el mundo conocido sino del mundo cercano a la tierra prometida no había ningún lugar de la tierra prometida en donde no se hubiera predicado el evangelio de jesucristo faltaba españa ya estaba fuera de la tierra prometida entiende todo alrededor de el lugar que dios le dio a israel que viva junto con la gente que había allí antes salvo los que le mandó a destruir en paz allí tendría que estar la iglesia reinando en paz el pueblo de dios el israel de dios el verdadero israel de dios debería estar en paz con todos los vecinos porque en cuanto de ti dependa debes estar en paz con todos los hombres no me quiero oír del tema pero es también muy importante esto porque israel está como enemigo de sus vecinos porque no está creyendo el evangelio de jesucristo escasamente había un lugar en el imperio romano en el que no se había escuchado la doctrina de cristo crucificado españa por lo tanto los judíos que no creyeron son absolutamente responsables de no haber creído porque dios los ha equipado enormemente con los medios de salvación tenían la palabra de dios tenían la ley tenían los profetas tenían los salmos por eso en deuteronomio capítulo 32 versículo 31 cita pablo allí en el verso 19 también digo no ha conocido esto israel primeramente moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira yo os provocaré a celos dice el señor dios le dijo a israel que traería a otros hacia él atraería a otros hacia él provocando celos a israel pero aún así israel ignoró también esta palabra y esto los hace más responsables todavía Isaías dice cuenta pablo en el versículo 20 resueltamente fui hallado de los que no me gustaban me manifesté a los que no preguntaban por mí Isaías 65 capítulo 65 verso 1 la profecía de Isaías era una advertencia que Israel ignoró absolutamente y esto los hace aún más responsables también dice allí refiriéndose a Isaías fui hallado de los que no me buscaban esto 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 es extraño extraño que que Israel mayoritariamente haya rechazado el evangelio de su propio Mesías nosotros leemos Isaías y vemos claramente a Cristo cuando 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 Isaías nos muestra el siervo sufriente vemos a Cristo en Isaías Israel no lo ve los rabinos de hoy dicen que el siervo sufriente es Israel étnico el pueblo de Israel el estado de Israel los judíos en general no no era el Mesías claramente es el Mesías en Isaías 53 leemos Isaías 53 a cualquier persona le vamos leyendo Isaías 53 y le preguntamos que te parece de que está hablando esto y dicen de Cristo crucificado pero está la negación de Israel de los judíos al Mesías porque Dios ha endurecido su corazón que no lo ven por eso dice fui hallado de lo que no me buscaban por extraño que suene esto también fue profetizado no sorprendió a Dios la incredulidad de los judíos no sorprendió a Dios que los judíos rechazaran las profecías tampoco a los profetas y en el verso 21 dice Pablo refiriéndose a Isaías 65 el verso 2 pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor pueblo rebelde y contradictor de quien está hablando está hablando de Israel de nadie más no está hablando de la humanidad está hablando del Israel étnico no el Israel santo el Israel del pueblo escogido de Dios sino a los que se jactaban de ser descendientes de Abraham y aquí vemos claramente la evaluación que hace Dios sobre Israel la evaluación de Dios es son desobedientes rechazan al Mesías son un pueblo rebelde y contradictor y otra vez diremos y esto nos muestra claramente la gran responsabilidad de Israel ante Dios ningún judío practicante ningún judío practicante puede decir que desconoce lo que nosotros acabamos de mencionar Pablo hace casi dos mil años atrás ya lo veía el Espíritu Santo le inspiraba a Pablo en comprender qué pasaba con Israel Israel creyó el pueblo creyó que iba a ser salvo solamente por ser descendiente de Abraham pero Pablo nos enseña claramente que los descendientes de Abraham los verdaderos descendientes de Abraham son los cristianos que era un cristiano un judío que creía que Jesús era el Mesías entiende hoy nosotros vemos una gran separación entre los cristianos y los judíos pero en realidad el verdadero judío el verdadero israelita es aquel que cree que Jesucristo es el Mesías prometido a Israel es decir que Jesucristo es el Cristo valga la redundancia por eso es un error garrafal insertado por el propio Israel en algunas congregaciones cristianas esa diferencia que se hace entre el Israel y la iglesia el Israel y la iglesia la iglesia es una sola el pueblo de Dios es uno solo el Israel de Dios es uno solo no hay dos hay un solo pueblo de Dios real sacerdocio nación santa pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos quitó nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable para que prediquemos para que llevemos el evangelio de Jesucristo a todas las naciones la importancia de la predicación la importancia del evangelio la importancia de la predicación palabra de Dios como oirán sin haber quien les predique como predicarán si no fueran si no fueran enviados como oirán sin haber quien les predique como invocarán aquel en el cual no han creído son preguntas que debemos hacernos los creyentes permanentemente mi vecina mi vecino como creerá si nadie le predica a lo mejor la responsabilidad es tuya y no digo como enseñan algunos imagínate si alguien hay si hay un escogido cerca tuyo y no le predica si ese escogido se va al infierno no 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 ningún escogido se va al infierno ningún salvado se va al infierno Dios tiene anotado cada uno de los nombres de lo que va a salvar desde el principio hasta el fin de la humanidad pero va a tomar en cuenta como reaccionaste tu al llamado a predicar el evangelio como pues invocarán aquel en el cual no han creído como creerán en aquel de quien no han oído como oirán sin haber quien les predique como predicarán si no fueran enviados como está escrito hermosos son los pies sobre los montes hermoso himno hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian el evangelio las buenas nuevas los que anunciamos el evangelio tus pies mis pies son hermosos para los ojos de Dios dice nuestro hermano Javier ahí agregó cuando Samuel ungió a David el pueblo sabía que Samuel era un enviado de Dios hoy no hay personajes como Samuel porque la iglesia cumple un rol fundamental para que avale al enviado apóstol como Dios avala a los profetas uy interesante tendríamos que hacer un día hablar de la palabra apóstolos este los enviados que no tiene nada que ver con los apóstoles del siglo XXI pero bueno otro tema gracias Javier y gracias a todos hermanos hasta aquí hasta aquí llegamos hoy estamos cumpliendo en tiempo y forma estoy maravillado este a todos gracias y paz de nuestro señor a ver si tenemos alguien más que nos haya hecho algún comentario allí Marina Monzunta la mencionamos Hernán Córdoba Nela Marcela Lucas Córdoba Romina Toledo también le enviamos el saludo nuestro gracias y paz de Cristo toda la familia Córdoba Toledo ahí en la Rioja y alrededores y a nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo preste mucha atención por favor el anuncio que vamos a hacer en la semana porque si la reunión del próximo domingo logramos finalmente hacerla en forma presencial será aquí en Ituzangó el 9 de julio a la hora 18 a la hora 18 o sea una hora antes porque queremos dar la oportunidad que los hermanos que vienen lejos que vienen de lejos no tarden tanto en volver a sus hogares así que recuerde esto por ahora preste atención porque vamos a poner el aviso en las redes sociales hasta la próxima nuestro próximo encuentro será el domingo Dios mediante gracias y paz de nuestro señor jesucristo para